Nuevos Trident Cubos. Cuatro chicles para tu lado extremo, tu lado tierno, tu lado relajado y tu lado divertido. Cuatro chicles en pastilla con larga duración para todos tus lados por 50 céntimos. Nuevos Trident Cubos. Cuatro chicles para tu lado extremo, tu lado tierno, tu lado relajado y tu lado divertido. Cuatro chicles en pastilla con larga duración para todos tus lados por 50 céntimos. Gracias por ver el video.